Hola mis amores, hola papitos, ¿cómo están? Les envío un saludo muy, muy, muy caluroso desde aquí desde mi casa. Los estamos extrañando mucho, pero hoy estoy muy, muy feliz porque estamos de regreso a clases, donde vamos a aprender muchas, muchas actividades divertidas, las cuales la profe Paula y la profe Joa preparamos con mucho amor para ustedes. De verdad que van a aprender demasiado, porque son clases divertidas, es un proyecto nuevo que luego les vamos a contar. Pero hoy les voy a enseñar primero que todo una canción de bienvenida muy hermosa. Vayan, vayan mis amores por unos tambores, el que tenga tambor, el que tenga un xilófono o los instrumentos que quiera para que me acompañen cantando la canción. Vamos a cantar, ¡qué rico! Hola, 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 dime cómo estás, te doy la bienvenida a la escuela un día más. Hola, 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 dime cómo estás, te doy la bienvenida a la escuela un día más. Ay, espero les haya gustado la nueva canción de bienvenida. Es cortica, pero nos la vamos a ir aprendiendo todos los días con las profis. Bueno, imagínense que en mis vacaciones de Pascua yo me encontré un amiguito, aquí lo traje, se llama el señor León. Miren, el señor León vino a saludarlos a ver cómo están los niños y las niñas de juiciosos en casa. Yo sé que no hemos podido salir de casita porque nos tenemos que cuidar, igual que las profis, para poderlos volver a ver. Pero imagínense que pronto nos vamos a ver con unas cámaras, pero más luego les cuento. Y miren el León. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo soy el León y quiero venirlos a saludar. Pero primero vamos a cantar una canción. ¡Dos! ¡Párense, párense, párense! ¡Ay, vamos a pararnos! Porque vamos a cantar una canción muy divertida que a ustedes les gusta mucho. ¡Vamos a cantar y a bailar todos! ¡Ay, qué rico! Estamos pasando muy rico con nuestros píteres, ¿verdad? ¿A ustedes les gustan mucho los píteres? A mí me encantan los píteres. Señor León, cuéntenme usted qué vino a contarnos hoy. Vamos a escuchar. ¡Ay, profe Paula! Resulta que hoy vine a contarles una historia muy, muy bonita. Yo sé que los niños quieren salir de casita, pero como tenemos que cuidarnos, entonces vamos a jugar en casita con mamá y mamá. Pero por allá me dijo la profe Joa que les tiene unas actividades muy divertidas. ¡Ay, qué rico! Y que los niños tienen que prestar atención a unos ejercicios que la profe Joa les va a enseñar. Pero los ejercicios van acompañados de un cuento muy hermoso y maravilloso que las profe les vamos a presentar. ¡Ay, qué rico, señor León! Entonces vamos a ir a sentarnos para que los niños y la profe Joa nos enseñen esos ejercicios y ese cuento tan bonito. ¡Ay, profe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amores! ¡Chao! ¡Vamos donde la profe Joa! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! ¡Chao! ¿Dónde estarán mis animalitos? ¿Dónde estarán? ¡Ay, me encuentro a mis animalitos de la granja! ¿A dónde se habrán metido? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Yo soy la granjerita Paula. ¿Ustedes cómo están? A ver, yo escucho. ¿Están muy bien? ¡Súper! Levanten las manos y si están los niños, a ver, yo los veo. ¡Súper! ¡Bien! ¡Muy bien! Tan lindos los niños como están de bonitos el día de hoy. Imagínense que el día de hoy yo estoy un poco preocupada porque se me perdieron los animalitos de la granja. Se salieron de su jaulita. Y no los encuentro. Se van a ayudar a buscarlos. ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! Vamos a ir a buscarlos. Miren, miren. Por aquí se me perdió el señor pato. ¡Ay! ¿Dónde estará? Se me perdió el pollito. ¡No es que no está! Se me perdió el cerdito. ¡Ay, no! Y el ovejito, ¿dónde estará? ¡Ay! Y la señora vaca, ¿dónde estará? Ellos ya saben, saben cómo los podemos encontrar. Haciendo sus sonidos. Vamos a hacer los sonidos de cada animalito, si quieren. A ver, yo escucho, no escucho. ¡Eso! Vamos a hacerlo uno por uno. Me van a ayudar. ¿Listo? ¿Ustedes me van a ayudar? Bueno, vamos a ir con el pato. ¿Cómo hará el pato? Si hacemos los sonidos duros, yo sé que el señor pato va a salir. Porque a él le gusta mucho cuando limitamos su sonido. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Cuán, 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 cuán. ¡Ay, ya lo encontré! Ustedes ya lo vieron, ya lo vieron. ¡Mirá! ¡Guau! ¡Mirá, mira el señor pato! ¡Hola, señor pato! ¿Usted dónde está mi tío? ¡No es que los niños estábamos buscándolo! Sí, ¿quieres ir a jugar? Niños que quieren ir, que el señor pato quiere ir a jugar en su jaulita. ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero vamos, pues. ¡Ay, por qué lo voy a poner! ¡Guau! Mirá cómo está quedando de bonito, señor pato. ¿Sí le gusta estar ahí? ¡Sí! Sí, bueno, que está muy fácil es porque los niños lo están viendo. ¡Súper bien! ¡Ay! Vamos a buscar ahora el pollito. ¡Piu, piu, 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 piu. ¡Ya lo vi! ¿Ustedes ya lo vieron? Sí. ¡Ay, mirá, 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 mirá. ¡El pollito amarillito! ¡Hola, pollito! ¡Me tenías asustada! ¿Dónde estabas? ¿Sí? ¡Ah! Que se le estaba escondiendo a los niños. Pero nosotros los encontramos, ¿cierto que sí? Vamos a ponerlo aquí. ¡Uy! ¡Mira cómo quedó de chévere, de bonito! Vamos a buscar el señor cerdo. Vamos a hacer como la profe, como la granjerita Paula. Vamos a hacerlo. ¡Ay! ¡Míralo por aquí está! Mira, mira y está muy feliz porque los encontró. Vamos a llevarlo a su casita. ¡Ay! ¡Oh, qué chévere! ¡Ay! ¿Quién faltará? ¡Ay! Nos faltan dos animalitos. ¿Dónde estarán? Vamos niños, acompáñenme. Pero ya saben que vamos a hacer los sonidos. ¿Listo? Háganle pues. ¡Meh! 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 ¿Qué animal será? ¡Meh! ¡Meh! Niños, ¿qué animal es? ¡Eso! ¡La oveja! ¡Háganle aquí! ¡Señora oveja! ¡Usted está muy bonita el día de hoy! ¡Y los niños la están viendo! ¡Nos falta un animalito! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Meh! ¡Que a ustedes les encanta mucho! ¿Cuál será, niños? A ver, yo escucho. ¡Eso! ¡La vaca! ¡Vamos a hacer como la vaca! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Señora vaca! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ya la encontré! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Guau! ¡Esa señora vaca está muy bonita el día de hoy! ¡Miren! ¡Está blanco con negro como la profe! ¡Miren! ¡Como la granjerita! ¡Vamos a llevarla para su casita! ¡Ay, señora vaca! ¡Está muy hermosa! ¡Cierto! Amores, como ya encontramos nuestros animales de la granja, vamos a cantar una canción. ¡Canta la canción que nos gusta tanto! ¡Si quieren! ¡Halen, Feis! ¡Una, dos y! ¿Cuál sigue? ¡Una, dos y! ¡Ay! ¡No se quedaron callados, niños! ¡Ay, duro! ¡Yo no los escucho! ¡Vamos a bailar haciendo así como la granjerita Paula! ¡Así! ¡Vamos a mover los pies! ¡Vamos a girar! ¡Porque vamos a bailar con la granjerita Paula! ¡Vamos a irnos a la granjerita Paula! ¡Eh! Con un brazo aquí, con un brazo allá, una baja aquí, una baja allá. En la granja de mi tío, una baja aquí, una baja allá. Con un brazo aquí, con un brazo allá, con un brazo aquí, con un brazo allá, una baja aquí, una baja allá. ¡Guau, guau, guau, guau! En la granja de mi tío, una baja aquí, una baja allá. ¡Guau, guau, guau, guau! una cobro aquí, una cobro ya, una fogo aquí, una cosa ya. Una boca aquí, una marcha ya, una boca aquí, una marcha ya. ¡Bailemos, Bailemos! Cu alternadro en malら metición, ya-ya-ya-oh. Ay, papá, serra que hacen guad Men Men Men... Con un perro aquí, con un perro ya, una cobro aquí, una cobro ya. Con un poco aquí, con un poco allá Con un poco aquí, con un poco allá Bueno mis niños, espero les haya gustado Esta linda actividad Que hicimos el día de hoy Porque hoy nos toca granja y vuelta Entonces, como la profe y yo Allá nos mostró las mágicas Tanto hermosas que tiene en su casita Yo les mostré los animalitos Que me encontré en la Black 42 ¡Los quiero mucho! ¡Chao! ¡Ah! Espero no se diviertan mucho Con los animalitos ¡Chao! ¡Chao!